Se han examinado los huesos y articulaciones de la mano, así como los movimientos que pueden realizar, antes de proseguir con los músculos que mueven los dedos y el pulgar y los tendones por los que actúan. Existe un buen número de importantes poleas y estructuras de deslizamiento que hay que comprender. Estas estructuras guían la dirección en la que estiran los tendones al cruzar la articulación del carpo y al discurrir a lo largo de los dedos. Observaremos primero las dos grandes poleas del carpo, el retináculo de los flexores y el retináculo de los extensores. Aquí se muestra el retináculo de los flexores, una correa rígida y fuerte de tejido fibroso. El retináculo de los flexores es la estructura que forma el techo del túnel del carpo. Lateralmente se inserta en el escafoides y el trapecio y medialmente en el hueso pisiforme y el gancho del ganchoso. Como se verá posteriormente, el nervio mediano y todos los tendones flexores de los dedos y el pulgar tienen un trayecto a través del túnel del carpo hacia la mano. El retináculo flexor se ramifica en dos lugares, aquí y aquí, para delimitar dos pequeños túneles. Este, el lateral, encierra el tendón del flexor radial del carpo. Este, más superficial, en el lado medial, encierra la arteria y el nervio de ulnar. Retomaremos el retináculo de los flexores en un momento para examinar algunas estructuras importantes que se originan allí, la aponeurosis palmar y algunos de los músculos tenares e hipotenares. Examinemos ahora el dorso del carpo, donde podemos observar la otra gran polea, el retináculo de los extensores. Discurre oblicuo desde esta cresta en el radio hasta el proceso estiloides de la ulna, el hueso piramidal y el ganchoso. El retináculo extensor tiene un buen número de extensiones profundas que se insertan en el borde inferior del radio. Esto divide el espacio por debajo del retináculo en varios pequeños túneles separados. Los tres extensores de la muñeca, junto con todos los tendones extensores de los dedos y el pulgar, discurren por debajo del retináculo de los extensores.